muy buenas a todos hoy tengo la playstation 1 la primera consola de sony lanzada en 1994 el 3 de diciembre hoy toca conocer nuestra consola playstation 1 a fondo hay muchísima gente que no sabe sobre esta consola ni la conoce así que voy a hacer un pequeño vídeo cómo funcionaba esta consola la playstation 1 teníamos el botón para abrir y lo primero que se jodía en esa época era el láser y el motorcito y la reparación era carísima el botón para aprender y apagar el reset enchufar nuestros mandos que eran a cable en esa época inalámbrico ni pensar y ahí se enchufaba la memoria si llegaba muy lejos en un juego metía la memoria y ahí guardaba todos los jugados teníamos la ventilación al costado el símbolo de playstation son y que lo pone ahí vemos la parte de atrás para enchufar los cables a la tele y también la alimentación por debajo de la playstation tenemos el número de serie era una consola muy básica pero era la mejor después salió la playstation 2 en el año 2000 era el doble de potencia después en el año 2006 salió la playstation 3 eso sí que fue una revolución total en el año 2013 salió la playstation 4 y después de siete años salió la playstation 5 en el año 2000 es una consola muy bonita es para tener un recuerdo difícil es conseguir la caja original es casi algo imposible pero yo sé que en japón hay mercados que venden la playstation 1 con su caja original esta consola tiene más de 20 años esto fue un pequeño vídeo para mostrarte la playstation 1 si no la conocías así que aquí te la presento si te gustó el vídeo suscribirte a mi canal déjame tu comentario y ya nos veremos en el próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.